Este sábado 10 de octubre se llevará a cabo un foro en las instalaciones de Casa Andes a Isidro de El General a partir de las 8 y media de la mañana. En el mismo se contará con la participación de los diputados quienes forman parte de la comisión especial que analiza el proyecto de ley de economía social solidaria. Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores y Actividades Varias, UPIAP, dijo que esta actividad es abierta a toda la población y la intención es aclarar dudas con respecto a esta iniciativa. El marco de ley integra todas las asociaciones, sindicatos de trabajadores, que es el caso nuestro, en particular eso es lo que nos favorece muchísimo y el sábado lo que es un foro sobre economía social solidaria, o sea vienen los diputados de la comisión esta a exponer que ese proyecto de ley, queremos que haya mucha gente que se pregunte mucho, algunos dicen que se está inventando la agua tibia, eso no es así digamos porque repito el cooperativismo es esencia de economía social solidaria, pero hay muchas organizaciones que en este momento no calzamos, entonces es de las partes positivas que tiene el proyecto de ley que nos toma muy en cuenta, nosotros como PIA, como tal, para diversas acciones. Pérez de León destaca en el tema de cooperativismo, según dijo Rafael Ángel Cibaja, representante de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria. Pérez de León es la cuna de la economía social solidaria en este país, aquí la cuna, el cooperativismo, ha sido un instrumento de desarrollo muy importante para el cartón, hay muchas asociaciones, hay muchas organizaciones de la economía social solidaria, porque, ¿qué es la economía social solidaria? Bueno, es la pequeña empresa, la microempresa, las organizaciones que el trabajo y que el esfuerzo hacen empresa, son empresas formales, la economía social solidaria es una organización de empresa, es una empresa. Además se aprovechará para hablar del presupuesto nacional y para ello se pretende contar con el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez. Y luego, en una segunda parte, tendríamos el tema de la presentación de lo que es el presupuesto del Estado, donde para el sector agropecuario nos llama la atención algunas cosas, como recuperar el tema del IVA, del impuesto de valor agregado. En el gobierno anterior nosotros dimos una lucha y no lo aceptamos, ahorita se está recuperando y entonces necesitamos evacuar muchas dudas al respecto.